Música Martes 7 de noviembre y estamos listos para este espacio de Catarsis Continua Un recuerdo muy hermoso, gracias Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Tiembla Ecuador, un sismo curioso nos acudió anoche, afortunadamente sin ninguno de nosotros Habemos Contralor, después de un montón de tiempo, al fin dejamos de tener subrogante en la Contraloría General del Estado Reforma tributaria, es una frase que da miedo, lo sabemos, pero también es la siguiente propuesta de Daniel Novoa Ecuador tembló anoche Tiembla Ecuador, ¡ah! ¡Ah caramba! Tiembla Ecuador, tiembla Un sismo de 5 grados acudió a parte del litoral ecuatoriano Y claro, a pesar de lo que tu tía te diga por WhatsApp, no, no se debe al cambio de clima No obstante, a pesar de no haber dejado mayor daño material, el sismo sí que le hizo sacudir la estructura a más de una casa Que ves si el nivel de comedia en este programa es impresionante Vaya, su nivel de pendejo es impresionante Pero ahora vamos a hablar de cosas importantes, como el Contralor General del Estado ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Es que verán, no tenemos Contralor de verdad desde allá en los tiempos del honorable Carlos Poli Después de él solo hemos tenido subrogantes Que si Pablo Selly no quería dejar el puesto Que si Valentina Zárate, que hasta lo pone en su LinkedIn Y bueno, así hasta llegar a Carlos Río Frío, a quien le subrogaron el cargo desde la cárcel Sí, así es este país, ya sabemos ¿Qué hijo de polo? Yo no puedo creer Bueno, al fin tenemos Contralor en serio Se trata de Javier Torres Maldonado Quien ganó el puesto a punta de ser un buen estudiante Y estar mejor puntuado en el examen Y sí, hay gente que se opone a esta nominación Debido a que al parecer responde bastante a la fiscal Salazar Pero hey, al fin tenemos Contralor Al menos déjenlo sentarse a trabajar Y ahora es momento de asustar a tu padre, a tu madre, a tu abuela y hasta a ti también Así es, el nuevo presidente anunció que va a ser un... Pa' que pasa? Lo que pasa es que el Dani Novoa anunció ya que va a aplicar una reforma tributaria Ni bien ponga un cachete posterior en el sillón presidencial Esto desde luego no significa que vaya a subir impuestos Al menos no a sus amigos empresarios, sino a quitarlos El diario El Universo publicó que el Dani habló con el grupo Barclays en Nueva York Donde habló de la reforma e insistió en que no subiría impuestos A ver, para ser exactos dijo que En las rebajas tributarias está la de reducir el IVA A los materiales de construcción del 12% al 5% Entonces sí, no va a subir impuestos Pero al menos que vayas a construir mucho durante el próximo año Tampoco es que vaya a haber mucho beneficio No esperan nada y estoy desilusionado Ustedes en cambio no nos decepcionen dando like, siguiéndonos, suscribiéndose, comentando y compartiendo Leemos todos sus comentarios siempre Y comiencen la semana sintiéndose bonitos así como estos perritos Un gran abrazo y nos vemos mañana Why, why, no, golly está bastante nada I ask Tell me why it ain't nothing but other Tell me why it ain't nothing but other Tell me why it ain't... Gracias.